Las camisetas, las pulseras, las manifestaciones, bienvenidas sean, están muy bien, señoría, pero hay que respetar el horario de atención al paciente y hay que destinar las labores sindicales a los lugares donde toca. No es de recibo, no es de recibo, por favor, señoría, necesito hablar. Se pueden callar un momento y escuchar que no es de recibo que un paciente y una persona mayor vaya a ser atendido a un centro de salud y les estén manipulando, tomando citas, tomando firmas, en su tiempo de todo. Guarden silencio. El ciudadano tiene derecho a ser tratado en un espacio público limpio. Un centro de salud tiene que ser un lugar con decoro, que esté limpio y que dé tranquilidad. No pueden secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales. Señor Sánchez, primera llamada al orden. Gracias.